¡Suscríbete! 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 Primero tengo un mes que estuve en esta éант y también el cuchillo que es como la Copa Mundial de 2014. O sea... Cuando este video整o de disruptas. Aunque esta granada cuesta algo caro ¿no? Esa 15.000 dek por 60.100$ y por 12509 dek. Vaya locura! Pero bueno el objeto no tiene nada. Como ya vieron mi info, va por la msión했습니다. Voy por la misión 6, 20 de 5 en la línea Y pues vamos con la segunda cuenta Que bueno, la segunda cuenta está un poquito mejor O sea, desde mi punto de vista Pero bueno, vamos con la segunda cuenta Y bueno, ¿qué tal chicos? Aquí les vengo a presentar la segunda cuenta Bueno, primero que todo, me sale así Recuerden que cada vez que entran al juego Sale la cosa de misión Y bueno, aquí ya de una vez Por la misión que va, pues va por la misión 12 Que es matar a 500 personas en Kiwuya Pero bueno, ya eso es X Vamos a ver mi info Y como les dije, esta segunda cuenta Tiene un poco más de equipamiento Esa arma, la verdad, está muy buena Aunque como ven, les dije que tiene un nivel bajo Y tiene KDR 0.88, ¿se te imagina? Aquí como ven, tiene 3.000 de oro Vamos con las Q, con las Q, con las Q, con las Q, con las Q Con las Q, con las Q, con las Q, con las Q Como ven, tiene la N94, la P90 Con silenciador, no sé si está La P90 es un arma que yo utilicé Pero no me gusta porque esta mira Se le mueve como en cuadrado, se le mueve súper raro Se le mueve, se le mueve Se le mueve, se le mueve en círculo Me estoy comentando las palabras La verdad no tiene ni una pieza de oro Tiene la Vector, que me dio risa cuando me dieron esta cuenta Porque apenas nivel 24 Y ya tiene la XM500 y la Vector O sea que adquirieron estas armas Con método de acceso cash Que bueno, la verdad no veo nada de malo, ¿sabes? Pero si quiere gastar que Como 15.000 de cash, creo que es O sea, 15.000 de cash Por dos armas No sé, no es un debido a la ciencia Pero bueno, la compraron sin agarrador Así que la Vector se puede decir que está mal comprada No sé cómo decirle Porque no tiene el agarrador Y pues con este agarrador así es un poco mala La Vector es la Vector O sea, tiene un control del puto de mierda Que no se mueve esa, esa mira Como ven en armas, bueno Vamos a terminar con las armas, ¿sabes? Tienen las armas y la XM500 Que bueno, ya vieron las armas que tenían, ¿ok? Vamos a ver con las armas secundarias Tienen la Mag Tiene la Deagle O la Desert Eagle Como le creen el C La Glock Esta Atomac No sé cómo se dice ese carajo Mossberg 590 Una escopeta que he probado Y la verdad es una escopeta que va muy bien En traje no tiene nada Tiene estos lentes Nada aquí, nada por allá Un little tesoro de brazo Tiene unos machetes Que van a igualitarse Se pueden comprar aquí y tal Unas granaditas Vamos a ver que tiene aquí En equipamiento Tiene una inyección A por eso no tiene nada interesante Que sea un maestro de armas O cosas así No tiene nada Pero bueno La verdad está muy bien Vamos a ver los regalos Que creo que tenía Sí, efectivamente Tiene unos regalitos aquí Tiene inyección de stamina Arma primaria Inyección de stamina rápida Arma secundaria El lock primario por 15 días Tiene un lock por 30 días O no por 15 días Como lo quieran utilizar Y bueno chicos Eso ha sido todo Vamos ahora a explicarles Bueno, todo de las cuentas O sea, ya observaron las cuentas Ahora les explicaré Cómo participar en este gran sorteo De las cuentas de operación 7 Primero que todo Tienes que suscribirte a mi canal Es obvio O sea, tampoco voy a decir Bueno, aunque sí Creo que el primer sorteo Lo hice así O sea, comentar Bueno, nada Eso es X, ok Que me enrollo demasiado En los videos Pero bueno Para participar Tienes que suscribirte a mi canal Y a los dos canales Creo que son dos O uno solo Que están aquí abajo En la descripción Si me puedes regalar un like En el video La verdad Te lo agradecería mucho también Y comentar aquí En la caja de comentarios Yo participo Y ya está O sea, tan fácil Así te puedes ganar Una de estas dos cuentas En la operación 7 ¿Cómo? En la operación 7 What the fuck O sea, me estoy enrollando mucho ¿Cómo decidiré Quienes van a ganar cada cuenta? O sea, es obvio Que voy a hacer el sorteo Dos premios Que el primero se lleva Bueno, no Mejor el primero Que elija Cuál cuenta quiere Porque uno nunca sabe ¿No? Que una gente Prefiere una cuenta descartada Level alto Con KDR alto En vez de una cuenta Level bajo Con KDR bajo Pero con armas Y ya todo listo ¿No? Para jugarla de una vez Pues uno nunca sabe O sea, el primer ganador Le daré la oportunidad De elegir una de las dos cuentas O la descartada O la secundaria Como la gente O la que ya está Tiene armas Y tal Y pues el segundo ganador Pues el Se quedará la cuenta Que no haya elegido El primer ganador Y esto es todo Espero Les haya gustado Como ya les dije Recuerden dejar su like Suscribirse Para más sorteos Y videos Y no sé Más nada Ah, claro Más nada O sea, tengo que decir Cuando se acaba el evento El evento What the fuck El sorteo Por Dios Que me estoy enrollando mucho El sorteo se acaba El 5 de febrero Hasta 5 de febrero Tienes oportunidad De participar Y bueno Eseo la mayor suerte posible A todos A todos Que vayan a participar Pero participen A una gran cantidad De personas Como los otros Sorteos que hice Y pues la verdad Motiva un montón Y esto podría decir Que es un especial Reciéndose un victor Aunque no tiene Nada de especial Pero bueno Es un regalito Que les quiero hacer A ustedes Por estar ahí Siempre apoyando El canal Y tal Eso Ahora sí Sería todo Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.